El Señor les bendiga abundantemente mi queridísima familia de Dios habla. Conforme se acerca el fin del año litúrgico y el año calendario, se nos invita a reflexionar en la necesidad de hacernos conscientes de las áreas de nuestra vida donde todavía nos dejamos dominar por la tendencia al pecado, por la inclinación a hacer el mal que no queremos y no hacer el bien que sí queremos. Como lo expresa San Pablo en la primera lectura de hoy tomada de la carta a los romanos. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. El yo que expresa San Pablo en esta lectura representa a todo cristiano que debe de estar consciente de no estar todavía libres del pecado, conscientes de que el texto de Romanos en la primera lectura de hoy más o menos describe nuestra propia situación actual. Ciertamente, Romanos 7 describe a un yo incapaz de observar los mandamientos de la ley de Dios y hacer el bien, lo cual nos convierte en humanos sin Cristo. Al hacernos conscientes de nuestra humanidad inclinada a hacer el mal que no queremos, descubrimos claramente la contradicción en la que vivimos entre el bien y el mal. Y queremos ser liberados, rescatados, y estamos deseosos de obedecer la ley divina para que así podamos ser redimidos por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Jesús también nos invita a que, si sabemos interpretar los aspectos del tiempo meteorológico, también sepamos interpretar los signos del juicio inminente que nos invita al arrepentimiento y a la conversión, que es por mucho lo que más nos conviene. El tiempo en que vivimos es difícil, pero es más difícil si no nos preparamos para el juicio justo de Dios en el día final, reconciliándonos plenamente con Dios, el juez de ese día final. Soy el diácono Alfredo Vargas de la parroquia de San Jorge en Fontana y les deseo que tengan un día lleno de la gracia divina. Oremos, que tu gracia Señor nos ayude a hacernos conscientes de nuestra debilidad humana y descubrir los rincones de nuestro ser donde todavía no brilla tu luz redentora, para que de ese modo todo nuestro ser pueda ser liberado y encendido con la luz de tu salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén.